Mientras tanto, también les quiero platicar rápidamente, este año se retrasó el inicio de la aplicación de la vacuna contra la influenza. Comenzará hasta el 3, pero de noviembre, y se van a aplicar 32 millones 328 mil 200 dosis. Se va a priorizar la inmunización a niños, embarazadas, adultos mayores y personal de salud. El pico de contagios de influenza se presentaría en enero y febrero del 2022. Las medidas contra COVID-19 van a ayudar afortunadamente a reducir estos casos. Por favor, por favor, vacúnense. Llegar a nuestro país 27 millones de vacunas Pfizer para menores de 12 a 17 años con comorbilidades. Van a arribar en lo que resta del año como parte del pedido pactado por poco más de 50 millones para este 2021. El canciller Marcelo Ebrard, por su parte, indicó que en caso de requerirse más vacunas de esta farmacéutica para el 2022, la negociación se hará, pues la hará la Secretaría de Salud. Y ya que estamos hablando de estos temas, ya que estamos viendo cómo va la situación. México registra más de 3 millones 655 mil casos de COVID-19 y las defunciones se acercan a las 277 mil desafortunadamente. Las personas que se han recuperado, eso es lo bueno de este virus, de este terrible virus, superan ya los más de 13 millones. Gracias. Gracias.